Hola, mi nombre es Enrique Ruiz, estamos en los laboratorios de electrónica de la institución universitaria de Oscar Bravo. El día de hoy vamos a realizar la práctica de amplificadores operacionales utilizados como sumador y restador. El objetivo de esta práctica es comprender el funcionamiento y la aplicabilidad de los circuitos sumadores y restadores realizados con amplificadores operacionales. Para el desarrollo de esta práctica vamos a necesitar los siguientes equipos, oxiloscopio, generador de señales, multímetro y dos fuentes de alimentación. Para el ensamble de los circuitos vamos a utilizar la protoboard, algunas resistencias y también el amplificador operacional TL084. Previamente hemos realizado la conexión de la fuente de alimentación, el generador y el oxiloscopio a nuestros circuitos, sumador-inversor, sumador-inversor y restador. En la primera parte de esta práctica vamos a comprobar el funcionamiento del sumador-inversor. Para ello hemos aplicado un voltaje de 2 y 3 voltios a la entrada del circuito. Vamos a comprobar esa medición, vamos a ubicar nuestra punta acá en la parte de tierra, vamos a verificar la primera entrada, tenemos 2 voltios, la segunda entrada tiene 3 voltios. Y vamos a verificar el voltaje de salida, en este caso tenemos un voltaje de menos 10.27 voltios. Ahora tenemos aplicado un voltaje de entrada de menos 5 voltios y más 5 voltios. Vamos a ver cuál es el voltaje de salida. Y tenemos que el voltaje de salida es aproximadamente 0 voltios. Ahora vamos a aplicar unos voltajes a la entrada de menos 5 voltios y más 10 voltios aproximadamente. Vamos a mirar el voltaje de salida que corresponde a menos 10 voltios. En la segunda parte de esta práctica vamos a analizar el comportamiento del amplificador sumador-inversor. Previamente ya hemos realizado la conexión, en este caso, de una señal de voltaje DC de 3 voltios que está conectada en una de las entradas y en la otra entrada hemos ubicado, que corresponde a la señal de color azul, una señal que tiene una señal senoidal que tiene un voltaje de 1 voltio pico a pico y una frecuencia de 1 kHz. Es muy importante que tengamos claro que el diseño de ese circuito se ha realizado con una ganancia de 2. Vamos a observar entonces la señal de salida que corresponde a la gráfica de color amarillo y obtenemos que esta señal tiene una amplitud de aproximadamente 2.24 voltios pico a pico. También tiene una frecuencia de 1 kHz, pero nótese en el osciloscopio que esta señal está montada sobre un nivel DC de aproximadamente 6 voltios. En la tercera parte de esta práctica vamos a analizar el comportamiento del amplificador operacional configurado como restador. Previamente ya hemos realizado la conexión de las señales de entrada. En este caso hemos aplicado una señal de DC de 3 voltios y una señal senoidal con una amplitud de 1 voltio pico a pico con una frecuencia de 1 kHz. Es muy importante que conozcamos que este circuito ha sido diseñado con una ganancia de 3. Vamos a observar en el osciloscopio también la señal de salida que corresponde a esta señal de color amarillo. Podemos observar que esta señal está por debajo del nivel DC de 0 voltios aproximadamente 10 voltios. Vemos que tiene acá 1 y 2 cuadros que lo multiplicamos por la escala de voltivision por 5 y nos da aproximadamente menos 10 voltios. Muy bien. Y la amplitud de esa señal de salida corresponde a 3.6 voltios pico a pico. Como conclusión de esta práctica podemos afirmar que mediante el uso de amplificadores operacionales es posible realizar operaciones matemáticas tales como la suma y la resta tal cual como lo vimos en el desarrollo de esta práctica. ¡Gracias!